Shalom Jaberim, hola amigos soy yo Moshe y una vez más mi Siv me invitó a mí a compartir con ustedes la parasha de esta semana se acuerdan que estábamos en el libro número 2 de la Torah que se llama Shemot muy bien y cuántos libros tiene la Torah recuerdan cinco muy bien así ponen una mano y entonces esta para allá se llama Terumah porque estábamos en el desierto y no teníamos sinagogas no teníamos templos no teníamos un club ni donde reunirnos ni donde reunirnos a usar las palabras de nuestro lep de nuestro corazón y rezar entonces juntos los veneisrael en el midbar en el desierto hicimos un mishkan un tabernáculo que era este lugar donde nos reuníamos y hacíamos las prácticas de nuestro lep para contactarnos con dios y con todos y entonces Terumah la ofrenda quiere decir cada uno tenía que poner algo había que dar la T y cada uno daba lo mejor de su lep de su corazón que esa es la mejor forma de dar no lo creen vamos a construir todos juntos algo es lo mejor dar del corazón y así es que un valor un eres muy importante de esta para allá es beijajar juntos porque no fui solo yo ni fueron solo los otros los que crearon el mishkan lo hicimos todos beijajar todos juntos ustedes javerín cuando dan dan del corazón dan con el lev y con un hiuj una sonrisa o los tienen que decir tienen que compartir y lo hacen medio de mala gana espero que cuando tenga que compartir puedan encontrar la forma de hacerlo de corazón porque ustedes se van a sentir mejor y la persona o el amigo el javer o la javerá con el que comparten también se va a sentir mejor seguramente se recuerden la test dar de corazón y cómo es que pueden dar de corazón cuando comparten cosas ustedes claro así muy bien y nosotros también queremos compartir algo con ustedes que es la guía de actividades que acompáñenla para allá de forma gratuita sólo tienen que entrar a toratron punto como salón y puntocom y hablando de compartir pueden compartir la magia de este vídeo con su javerín o con su mishpajá con gente que realmente lo quiere y pueden pueden darle like y suscribirse a este canal y nosotros también les compartimos las palabras claves en nuestro instagram arroba toratron y ustedes javerín hacen a veces algo viajan juntos con sus otros javerín tal vez construyen una torre de legos o de bloques o hacen dibujos qué es lo que les gusta compartir y cómo hacen para dar lo mejor de su leve su corazón déjenme sus comentarios nos vemos la próxima javerín gracias toda salón gracias por acompañarnos javerín no se olviden de suscribirse a nuestro canal y por favor beba kasha compartan con su javerín sus amigos y su mishpajá su familia toda gracias shalom The Toratron, open the curtain Time to begin the show, sing along The Toratron, this is your story The play where you belong, sing along We present for you today The Shabbat, treasure life The adventure of receiving the Shabbat Queen On this special night